es este The Wayback Machine The Wayback Machine es un sitio web el cual almacena tiene un caché un repositorio donde se capturan sitios web bueno, tiene otras funcionalidades también bastante interesantes pero para nuestros propósitos es tener información sobre el sitio web de una organización yo voy a consultar aquí por ejemplo el sitio web de un de un este servicio de noticias internacional solo para ustedes puedan visualizar como se almacena noticias de una fecha pasada voy a utilizar por ejemplo no recuerdo la dirección exacta a ver ok perfecto voy a utilizar esta este sitio simplemente coloco la url y The Wayback Machine les muestra un diagrama de años ustedes pueden ir a un año en particular les va a mostrar un calendario y en cada uno de esos días cuantas capturas de ese sitio web se realizan yo voy a ir por ejemplo al año 2009 veamos en esta fecha bien ok entonces pueden ver ustedes como aquí se ha almacenado información del año 2009 puntualmente de 20 de enero y pueden ver todas las noticias porque es importante esto bueno es importante porque nosotros podemos obtener información histórica de un sitio web o desde un sitio web de una organización de una empresa la cual estamos evaluando donde podríamos obtener información por ejemplo de nombres de usuarios antiguos los cuales podrían todavía existir y podrían tener contraseñas débiles podríamos obtener acceso a información de cuáles son las personas quienes laboran o laboraban en esa organización para tratar de realizar algún tipo de ataque posterior podríamos formatear nombres de usuarios podríamos utilizarlos para tratar de tener alguna información de ellos utilizando ingeniería social podríamos tener información de contacto podríamos tener información de sistemas o aplicaciones los cuales no en la actualidad no estén disponibles en su sitio web pero aún estén en funcionamiento y podríamos obtener esa información o esos enlaces o esas referencias desde este archivo ahora esto también es útil no solamente para revisar información antigua o histórica sino información actual podemos ver aquí este del presente año a ver existen capturas hasta el día de de hoy bueno en el momento de editar este taller y pueden ver cuántas capturas de de este sitio web se hizo se hicieron en este día entonces yo puedo obtener información de este momento del momento actual sin necesidad de visitar el sitio web cuando yo visito un sitio web de manera directa dejo rastros de mi dirección ip de mi navegador si no utilizo ningún mecanismo de ocultamiento o de privacidad entonces yo puedo obtener información actual sin visitar el sitio web sino a través de este servicio de waveback machine ¿correcto? entonces es importante tener en consideración este punto si hago una consulta no este es un servicio totalmente legal este sitio simplemente visita el sitio web de alrededor del mundo de todo internet va recorriendo sitios web y captura esta información este es un servicio totalmente legal ¿correcto? no hay ningún problema bueno si desapareces porque tal vez el proyecto no recibió el apoyo ¿correcto? como pueden ver allí están solicitando donaciones pero es un proyecto totalmente legal si el sitio web permite ser indexado como la gran mayoría sino la totalidad del sitio web lo permite son de acceso público entonces simplemente lo almacena en su archivo